Del 26 al 31 de mayo se ha celebrado la regata Menorca Maxi... ...una de las competiciones más exclusivas del mundo... ...que merecía ser captada por mar, tierra y aire. Esta competición se celebra en las paradisíacas aguas de Menorca... ...la isla más oriental de las Baleares... ...y también la más singular, reserva de la biosfera por la Unesco. La regata ha tenido además salida y base en esta maravilla de puerto natural... ...el de Mahón. Se han concentrado aquí una veintena de superyates... ...de las clases Walli y Maxi 72, o lo que es lo mismo... ...un selecto club de barcos, de líneas deportivas, depuradas y elegantes... ...y de dimensiones cuya grandeza desafía a la propia del puerto que los acoge. La Menorca Maxi es una regata impulsada en 2014 por la autoridad de la isla... ...el Consej de Menorca, a través de su departamento de turismo... ...institución que junto con el Club Marítimo de Mahón... ...y la clase Walli han podido repetir la iniciativa por segundo año consecutivo... ...con más participantes. Yo creo que la Menorca Maxi es un evento que permite exportar... ...la esencia de calidad, de vida y de otro ritmo de Menorca. Nos encanta venir a Mahón y a Menorca... ...porque, primero de todo, el marco de Mahón... ...es muy únicamente en todo el Mediterráneo... ...y también nos gusta las condiciones de weather. En realidad, hemos sido tan bien welcome... ...by toda la población, por los Menorquinos... ...que nos sentimos a casa. 28 de mayo, viernes, primer día de pruebas de la Menorca Maxi. Va a estar muy reñido... ...hay barcos de ultimísima generación... ...las mejores tripulaciones, los barcos están muy puestos al día... ...es una regata realmente muy competitiva. La jornada inaugural contó con dos pruebas de bastón de 2,2 millas... ...y empezó con el favor de la tramuntana, característica de la zona. Pero a medida que avanzaba la primera prueba... ...cayó el viento y roló 30 grados... ...lo que obligó a cortar el recorrido de los Wall-E... ...los últimos en salir. En esta clase, le tocaba defender título al Magic Blue... ...de los italianos Antonio Caccacci y Flavio Fabini. Frente a este 86 pies... ...presentaron candidatura al trofeo desde la primera manga a los 100 pies... ...Magic Carpet 3 y Open Season. Magic Carpet 3, del británico Sir Lindsay Owen Jones... ...fue campeón del circuito Wall-E del 2014... ...y plata en la Menorca Maxi del mismo año. Open Season, armado por el alemán Thomas Boat... ...acababa de ganar la Gaastra Palmavela... ...el primer evento del circuito Wall-E del 2015. Ambas embarcaciones tienen un hándicap muy parecido... ...y se marcaron un pulso en tiempo real... ...que en la primera prueba acabó ganando tanto en real... ...como en compensado Open Season... ...con Magic Carpet y Magic Blue detrás. En la siguiente y última prueba del día... ...Open Season y Magic Carpet... ...hicieron fuera de línea en la salida... ...pero Open Season fue capaz de remontar... ...como no lo supo hacer su rival. Repitió victoria y cerró jornada líder. El Lira se coló en la segunda plaza de la general... ...buen inicio para este 80 pies... ...que debutaba en la Menorca Maxi. Cerró jornada tercero de la tabla Magic Blue... ...empatado a puntos con Lira. La clase Wall-E... ...es la mayor flota de grandes cruceros de regatas... ...de más de 24 metros de eslora... ...y hasta 50 que existe en el mundo. Son embarcaciones diseñadas a medida... ...con tecnología punta... ...materiales muy ligeros... ...y que combinan a la perfección máximo confort y velocidad. La regata de Mahón... ...ha sido la primera en España... ...donde han competido 5 unidades Maxi 72. Esta clase... ...creada a finales de 2014... ...reúne los barcos antes conocidos como Mini Maxis... ...monocascos... ...con un límite de eslora fijado... ...hasta los 72 pies... ...es decir... ...22 metros... ...100% deportivos... ...y con diferencias mínimas en tiempo compensado. Uno de los grandes favoritos... ...era el Maxi Momo... ...que acababa de ganar... ...la Gastra Palmabella 2015. Empezó la menorca Maxi... ...clasificando segundo de la general... ...seguido del otro gran favorito... ...el Robertissima III... ...de Roberto Tomasini... ...vigente subcampeón del mundo... ...con Vasco Vascoto a la táctica. En primera posición clasificó el británico Jetu... ...Maxi armado... ...por ser Peter Ogden... ...quien se reconocía ilusionado... ...con la posibilidad de ganar la regata... ...en su primera visita a la isla... ...y tras haber hecho una profunda remodelación al barco. El viernes 29 de mayo... ...contó con viento de 6 a 13 nudos en descenso... ...y brindó grandes imágenes... ...primero... ...con los barcos saliendo a vela del puerto... ...y segundo... ...con los veleros pasando junto a dos emblemas... ...del paisaje menorquín... ...Cala en Porter... ...y la Isla del Aire... ...isla singular por su naturaleza y por su faro... ...uno de los 5 que perfilan la isla... ...de los más altos de Baleares... ...y con historia. Cruzada la línea de salida... ...los barcos tenían que tomar en ceñida una boya de desmarque... ...y aquí se produjo la primera división clara de la flota... ...en dos bordos... ...con mayor presión para los que optaron por navegar cerca de tierra. El siguiente tramo... ...una larga popa de 10 millas entre la Isla del Aire... ...y la baliza de Cala en Porter... ...fue más favorable para los barcos que siguieron apostando por la costa... ...puesto que el role del viento siempre dio a derechas... ...y lo mismo ocurrió con el cambio de popa en ceñida en Cala en Porter. Influyó también que el viento fuera de una intensidad media... ...factor que benefició a los barcos de menores Lora... ...una vez aplicados los tiempos compensados. Así lo reconocía el capitán del J-1... ...que destacaba la toma de baliza en Cala en Porter... ...como la clave para ganar la regata en Wallis. Open Season y Magic Carpet... ...demostraron hasta qué punto los Wallis son barcos de alto rendimiento. Hechos de carbono y muy ligeros... ...a pesar de sus 100 pies de eslora... ...fueron capaces de alcanzar una velocidad de 12 nudos... ...con el código cero e izado... ...y sólo 6 de intensidad real. Esto hizo posible que habiendo salido 10 minutos más tarde que los Maxi... ...los alcanzaran y rebasaran en regata... ...y que protagonizaran... ...un nuevo y emocionante cuerpo a cuerpo. Creo que hemos cambiado uno y el otro... ...como cuatro veces durante la regata que nos hemos pasado... ...y al final en la última boya hemos llegado con los 72 pies... ...y nosotros hemos tenido la suerte de montar directos... ...ellos han tenido que venir a vavor... ...y venían todos los Maxis de 72 pies a estribor... ...y ha tenido que ponerse el último. Este impresionante Wally, el Kenora... ...es el barco de mayor eslora de la Menorca Maxi... ...107 pies... ...el tamaño es uno de los principales atractivos de esta regata... ...pero un factor clave... ...la alta calidad de las tripulaciones... ...que puede acabar determinando... ...quién ocupa el podio. Un buen ejemplo lo encontramos en el Galma... ...Wally de tripulación 100% española y de nivel... ...con Toño Piris, Talpi a la táctica. El Wally alemán Open Season... ...contaba con el ex Copa América y campeón olímpico... ...Johen Schumann a la táctica... ...además de navegantes españoles... ...de la talla de Pepe Ribes y Marc Patiño entre otros. Al inicio de la tercera y penúltima jornada... ...Open Season y Magic Blue... ...partían líderes de la general de Wallis empatados... ...Lira los acechaba a un solo punto. Comité estableció un recorrido al viento de 2,1 millas... ...y pudo dar dos salidas. La primera prueba la ganó Open Season... ...que navegó sin la presión de su contrincante habitual... ...Magic Carpet 3... ...penalizado con llamada individual en la salida. Por su parte, Magic Blue terminaba sexto la primera prueba... ...su peor resultado en toda la regata... ...que pudo restarse gracias a la entrada del descarte... ...en la siguiente manga donde terminó segundo. Magic Blue cerraba jornada cuarto... ...e igualado a 13 puntos con Lira, tercero de la tabla. Segundo de la general con 12 puntos... ...terminaba el día Open Season... ...que solo pudo hacer un quinto puesto en la segunda prueba. Primer clasificado de los Wall-E a falta de una jornada... ...quedaba el Tango G. El descarte permitió a este Wall-E eliminarse un octavo parcial... ...del primer día... ...y aprovechar su regularidad en el resto de mangas. Entre los Maxi 72... ...clasificación de partida ajustada y pelea intensa en el agua... ...como muestran estas imágenes. Momos sentenció con dos primeros puestos... ...rompiendo un empate triple con Jetu y Sockwave. Buen viento por encima de los 10 nudos sopló en la última jornada... ...con regata costera hacia el norte... ...que permitía completar el programa previsto. Las costeras no eran descartables... ...y Tango G escogió mal día para hacer una mala salida... ...y navegar a remolque. En clase Wall-E, Open Season se proclamó campeón absoluto. Plata fue Magic Blue... ...y bronce Magic Carpet 3. En clase Maxi 72 consolidó título Momo. Jetu y Sockwave ocuparon el segundo y el tercer puesto absolutos. Terminaba así una regata casi tan singular como su sede, Menorca. Un territorio de apenas 702 kilómetros cuadrados... ...dotado de una atmósfera especial. De questa forma dice que el tipo de catástro en la zona... ...seguida a responsable de la limpieza守za. El futuro no es el otro puesto absoluto.